EE sobie ¿ Οii que se está- pasando? ey pero porque ¿Por qué? Me están cortando el pelo ¡Ay papa! Miráo eso te voy a dedicar una jugada extrema ¡Paaaadpa! 1 2 3 4 5 6 ¡Stop ME! vs Pero qué bonita!!!! Qué bonita muñeca que sea Qué feo muñeco que etcetera Me da una cabra ¡Hola! Se estrelló contra la reja, pues yo también ¡Ah! Me dolió, papi Mira, yo te voy a contar algo, compañero En esta vida hay que luchar por nuestros sueños Y yo estoy luchando por comerme este helado tranquilamente Sin que la lluvia me ojo el helado Sí, ya sé, tengo frío, tengo todo Pero mi helado es lo más importante El helado es lo mejor ¡Vamos! ¡Toma! Ah, que no lance esto, ahí va ¡Toma! ¡Toma! ¡Que no puedas! ¡Pues te toma! ¡Me duele! Que tú no das vueltas, pues yo doy vueltas, compañero ¡Ahí viene! ¡Selta! Ah, que yo no me doy por vencido, mira esto ¡Uno, dos! Ah, que yo todavía no me rindo Espérate ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Uno, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Que soy el mejor! ¡Todo mundo! ¡No te caigas, por favor! ¡No te caigas, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Te caigas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Gas! ¡Por! ¡Favor! ¡Venga, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos a darle a la situación! ¡Ya voy aquí, muy contento de mi bici! ¡Bien contento de la vida! ¡Pero espérate! ¡Vamos un poco rápido, eh! ¡Para! 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 ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Oh, my God! ¡Papi! ¡Baja el agua! ¡Baja el agua! ¡No! ¡Que baje ese! ¡Gracias!